Esta conferencia ahora será grabada. Estoy hablando de Zoom y llegó en 24 horas sus objetivos, incluso el que era de mediado plazo. Por tanto, son empresas otras como por ejemplo Amazon, que ya de por sí venía siendo líder de mercado, pero digamos está en máximos históricos y la proyección es muy buena. Por tanto, vamos a posicionarnos. Ok, en este webinario vamos a estar consultando un portal, ok, donde nos dan las proyecciones de una empresa a muy largo plazo, a cuestión de un año. Esto es algo que no habíamos hecho antes, ok. Es decir, teníamos un pantallazo en el PDF, pero esta vez vamos directamente a la página para que puedan todos chequear de dónde se saca esa información, ok. Que es una de las informaciones que utilizamos para, en consenso, escoger un take profit. Primero que nada, quiero decir cuáles son los activos con que vamos a trabajar, ok, y cómo encontrar uno por uno, ok. El primer activo que vamos a trabajar es Amazon, ok. Amazon es la primera de las acciones que cotizan en Nueva York, correcto. Acá lo que vamos a hacer es hacer un clic derecho, especificación, y vamos a encontrarnos que este tamaño de contrato de Amazon es de 100, ok. Eso quiere decir que cada dólar que sube Amazon nos pagan al lote 100 dólares, ok. Es más pequeño que las otras tres que vamos a operar. Las otras tres vamos a operar de tamaño de contrato de 1000, ok. En este caso el tamaño de contrato es de 100, ok. Pero por otro lado, he de decir que Amazon es una empresa volátil, ok. Entonces, el hecho de que el tamaño de contrato sea pequeño no es motivo para subir tanto el volumen, ok. Luego vamos a entrar con Alibaba, ok. Alibaba es una empresa que la vamos a encontrar en la plataforma. Por favor, apagar micrófonos y cámaras. Eso hace interferencia en el webinario. Gracias. Luego tenemos Alibaba, que la vamos a encontrar también, todas son con el fondo morado o violeta, porque son empresas que cotizan en Nueva York. Alibaba lo vamos a encontrar pasando McDonald's y FedEx, ok. Alibaba, ok. Actualmente está cotizando en 224, ok. 225, por ahí está fluctuando, ok. Luego vamos a la otra empresa que es Zoom, que es la más nueva de todas, ok. Yo les sugiero que hagan un clic, si no la encuentran, hagan un clic izquierdo en cualquiera y presionen la letra Z del teclado y les va a aparecer Zoom. Por debajo de la empresa Gillette y Target, ok. Y la cuarta y última empresa va a ser la empresa de PayPal, que muchas personas se están registrando ahora en PayPal, ok. Están utilizando PayPal. PayPal estaba más arriba de McDonald's y de Booking, pasando Disney, ok. Ahí van a encontrar PayPal, ok. Entonces, si alguien no encuentra una de esas cuatro acciones, puede escribirlo en el chat, a ver si puedo asistir. Si alguien las ve, las acciones sombreadas, quiere decir que no tienen activar las acciones. Por tanto, tienen que consultar a su gerente de cuenta. Lo más probable es que tengan que inyectar $3,000 dólares por lo menos, para que se desactive las acciones, ok. Que es lo que pide, digamos, cualquier acción como margen inicial, ok. Perfecto. Bienvenido Francisco Zavala, ok. Inversor de México que ya tiene cierto tiempo con nosotros, ok. Perfecto. Entonces, vamos ahora a los portales, ok. Donde vamos a consultar las acciones. Lo primero que les... Es que todas las acciones tienen un código bursátil. O porque... Por darles un ejemplo, o como una abreviatura, ok. Y en esa abreviatura, se puede buscar en un portal de economía, ok. Si queremos saber del mercado. Hay gente que, por ejemplo, consulta mucho investing.com y muchas veces nos dice que no encuentran una acción en el buscador. Posiblemente sea porque no lo estén buscando como el código bursátil, sino que lo estén buscando como la empresa, ok. Por ejemplo, en caso de Amazon, el código bursátil de Amazon es AMZN, AMZN, ok. Ese es el código bursátil de la empresa Amazon, ok. Y esta es la proyección que tiene esta empresa, ok. Con base al análisis de 42 analistas top mundiales, ok. No es de 42 analistas de un país en específico o de una empresa en específico, sino top mundiales, ok. Este, la proyección de 12 meses de esta empresa, ok. De 3 meses a 12 meses es que puede llegar a unos 3.300 la acción. Vamos a tomar en cuenta que ahora mismo está en 2.746, ok. Pero la proyección es que de aquí a un año llegue unos 500 dólares más arriba aproximadamente, ok. 39 analistas de los 42 están coincidiendo con eso. Dos se abstienen a opinar y uno dice que debería bajar, ok, hacer una corrección y posicionarse a la venta. Por eso es 1 entre 42, ok. Entonces, ese es el análisis de la empresa Amazon o por su código bursátil AMZN, ok. Bien, entonces antes de pasar con la próxima, vamos a posicionarnos ya en Amazon, ok. Recuerden, el tamaño del contrato es de 100 por dólar, ok. Es decir, si entramos con un lote, ok, cada dólar nos pagan 100, ok. Entonces, vamos ahora a poner el Tech Profit, ok. El Tech Profit que voy a dar ahora va a ser 2.814.75. Repito, 2.814.75. Y esto va a ser una compra, ok. Comprar al mercado. Listo, ok. Entonces, 2.814.75 es el primer Tech Profit que vamos a poner de Amazon. Yo sé que las proyecciones de esta empresa, ok, es mucho más amplia. Les dejo acá el dato si alguien quiere apuntarlo, ok. Lo que dicen todos estos analistas. En consenso, 3.300 sería un alto Tech Profit, pero eso es muy a largo plazo, ok. Esto no va a ser algo de inmediato, ok. Pero si alguien quiere quedarse con ese dato, lo pueden hacer. 3.300 a largo plazo. Nosotros vamos a agarrarle solamente hasta 2.814.75, ok. Vamos a pasar con la próxima empresa. La próxima empresa es Alibaba. Ok, Alibaba, el tamaño del contrato es de 1.000, ok. Por tanto, es 10 veces más grande el tamaño del contrato en comparación a Amazon, pero es lo estándar, lo que estamos nosotros acostumbrados a operar acá, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la proyección de Amazon, ok. En caso de A, disculpen, de Alibaba. Alibaba. El código bursátil de Alibaba es BABA, ok. B de Barcelona, A de América. B de Barcelona, A de América. Ok. Si quieren buscarlo en el portal de finanzas que ustedes conozcan, el de su ciudad, el de su país, o el que simplemente estén familiarizados, y quieran buscar Alibaba o lo buscan como BABA, ok. Y la proyección, acá no son tantos analistas, acá son analistas, pero 18 de ellos coinciden que va a una proyección de 290 dólares, ok. No es tanta la proyección en cuanto a Amazon, pero tomemos en cuenta que el tamaño del contrato es 10 veces. Es más, es más, ok. De 32, 32, menos 5. Ok, ok. Y solamente hay un análisis que piensa que es mejor abstentir, ok. Hay uno solo. Wilson, en tu caso puedes abrir Amazon, ok, con 0.20, tranquilamente. Ok. En el caso de Alibaba, nosotros, mismo así, ok. Que el tamaño del contrato acá es de 1.000, vamos a ir con calma, ok. Y vamos a poner de take profit, ahorita acaba de tener un gap, correcto. Vamos a poner un take profit, ok, de unos 10 dólares, ok. Entonces, vamos a nueva orden. Y vamos a poner en take profit, 235, ok, a secas, 235 a secas. En este contrato está en 225, es la cotización que nos da el proveedor de liquidez, 225. Nosotros nos vamos 10 dólares para arriba, hasta 235. 235, vamos a poner el punto 30 si quieren, ok, 235.30 y le dan comprar al mercado. Ok, entonces el take profit de Alibaba va a ser 235.30. Le estamos agarrando 10 dólares de subida. Cliente que abra con un lote, ok, va a un lote que sería lo estándar, va a terminar la operación con 10.000 dólares. Ok, si abren con dos lotes, van a terminar el take profit con 20.000 dólares, ok. Perfecto, vamos ahora con la empresa de Zoom, ok. Zoom, antes de ver el código bursátil, la abrimos recientemente, como les decía, ok. En un webinario especial que hicimos el Zoom el 9 de junio. El segundo take profit se supone que iba a ser a mediado plazo y llegó en muy poco tiempo. Llegó al otro día junto con el primer take profit, ok. Y duramos casi un cuarto millón de dólares nada más en el segundo objetivo. Ok, 229.000. El primero se facturaron 111.000. Son 20 lotes, es una sociedad de capitales, está bien. Ok, pero supongamos que ustedes fueran abiertos con dos lotes, no con 10, ni con 5, 10, ni con dos lotes, fueran cerrado esta operación y es así porque hay clientes que abrieron dos lotes y cerraron esa operación con poco más de 20.000 dólares que no está nada mal ganarse en 24 horas que duró esta operativa. Ok, Manuel, la diferencia del precio, ok, es porque hay un proveedor de liquidez que nos da una cotización, ok. Es por eso. Bien, ¿me están escuchando bien? ¿Hay algún inversor que me dice que se corta un poco? ¿Eso es correcto? ¿Me confirman, por favor? Ok, ok. Bien, en algunos momentos se corta. Bueno, si no se entiende, me avisan para yo poder repetir, ¿vale? Y saber que hay algún inconveniente. Perfecto. Hasta ahora va todo claro, ¿verdad? Vamos a repetir los Tech Profit. Tech Profit de Amazon va a ser 2814.75 y el Tech Profit de Alibaba 235.30. Ok. Si tu equidad es de 80, puedes abrir hasta 5 lotes. Pero tome en cuenta que hay más operativas. Si quieres abrir más todas las operaciones, las de hoy, las de mañana y las de pasado, pues abre unos 2 lotes. Ok, Pablo. Antes de Alibaba, invirtimos en Amazon con Tech Profit de 2814.75. Ok, Gustavo. Bien. Vamos ahora con Zoom. Estimado Sander, en tu caso, puedes abrir un lote por operación. Ok, un lote. 1.0. Bien. Continuamos. Ok. El código bursátil de Zoom es ZM. ZM es el código bursátil de Zoom. Ok. Acá hay, digamos, más prudencia. De 22 analistas, 9 se abstienen. Ons compra. Ahora, pero dada las circunstancias recientes que vivimos, tenemos un apoyo que puede llegar hasta 261. Ok. A largo plazo, nosotros vamos a poner un Tech Profit un poco más prudente hasta 254.88. Ok. Sería un poco más de 3 dólares para arriba. No va a ser muy largo. Yo creo que esa es la de las operaciones la que se va a cerrar de primero. Ok. Entonces, ponemos acá. 264. Ok. 254.88. Repito, 254.88. Es el Tech Profit de Zoom. Sería casi que prácticamente regresando a la operación a su techo, donde estuvo, digamos, en sus máximos citóricos. Ok. Estamos hablando prácticamente de un par de dólares hacia arriba. El tamaño del contrato es de mil. Pero, digamos, esto es una operación dirigida más a alguien que quiera abrir una operación más cortoplacista. No, digamos, Alibaba fue una operación de 10 dólares. Le puede tomar una semana, un poco más, llegar hasta Tech Profit. Zoom va a llegar más corto porque, digamos, es una operación cortita. Ok. Ya después, cuando la llegue, posiblemente la próxima semana, según veamos que rompa acá la consolidación que está haciendo en este precio, mandamos un segundo objetivo la próxima semana. Bien, entonces, repito lo de Zoom. Wilson puede salir con 0.20, 0.30. Ok. Porque va a llegar, digamos, no es mucho lo que tiene que subir. El Tech Profit es 254.88. Ok. Muy bien. Ahora vamos con la última operación. Ok. Es una operación en Paypal. Vamos a ver qué nos dicen acá. Ok. La proyección de la empresa. El código bursátil de Paypal es P de Portugal y de Yugoslavia. P de Portugal y L de Londres. P y PL. Este es el código bursátil por quien quiera buscar un Tech Profit de, disculpe, información en un portal bursátil de Paypal. Ok. La proyección es muy buena. Ok. Es que va a crecer hasta 190 dólares de cotización. Y esto es con base a 29 analistas, de los cuales 23 están sugiriendo que puede llegar a 190. Y solamente 6 se están absteniendo, pero nadie piensa que va a bajar el precio de Paypal. Ok. Entonces, es una empresa totalmente que todo coincide. Todos coinciden que va a ser alcista. Ok. Nosotros queremos agarrarle acá 5 dólares a esta empresa. 5 dólares de subida. Ok. Entonces, ahora mismo está en 173.32. Vamos a poner 178.35. Digamos. 178.35. Ok. Y le damos comprar al mercado. Ok. Repito. 178.35. Bien. Entonces, vamos a repasar los cuatro Tech Profit. Ok. El primer Tech Profit de Amazon. Ok. Fue una compra hasta 2.814.75. Segundo Tech Profit fue Alibaba. Ok. Segunda operación de Alibaba con Tech Profit de 235.30. Ok. Tercer operación fue en Zoom con Tech Profit en 254.88. Y la última operación fue el Paypal. Ok. Ok. El Paypal con Tech Profit en 278.35. Recuerdo. Amazon tiene un tamaño de contrato de 100. Y las otras tres, Alibaba, Zoom y Paypal, tienen un tamaño de contrato de 1.000. Ok. Este, esto es lo estándar. ¿Dónde es que tenemos que tener nosotros prudencia? Ya cuando vemos empresas cuyo tamaño de contrato es 10.000 o 15.000. Ok. Porque las hay, digamos, y ahí puede ser que al no estar acostumbrado, pues no tomes las mejores decisiones en cuanto a gestión de riesgo. Por eso yo siempre insisto en que verifiquen siempre en especificación tamaño de contrato. Ok. Perfecto. ¿Qué tenemos el resto de la semana? Pues vamos a tener, este, no, en tu caso no, solamente Zoom y Amazon. Ok. Les recomiendo mucho mañana tenemos un webinario de petróleo. Ok. Lo va a dar uno de los analistas experimentados que ha contratado el broker, que estamos ampliando acá en cuanto a personal. También nos están ampliando el portafolio. Y es un analista que es, tiene mucha experiencia en todo lo que es energía. Es decir, petróleo, gas natural. Y va a dar el webinario en lugar del doctor George Martins, quien ha pedido, no sé si aquí en la audiencia hay gente de su portafolio, que es pedir unos días para estar con su familia, algo así. Entonces, no va a dar como un par de semana, ok. Por tanto, el día de mañana el webinario lo va a dar el nuevo analista, el licenciado Palermo. Ok. Una persona con mucha experiencia en lo que son activos de energía. Eso va a ser mañana a las 15 y 15 de Londres, ok. Y el jueves tenemos el Learning Season de las empresas Nike y Coca-Cola, ok. Porque ya vayan preparándose, ok. Ya saben que los próximos webinarios nos van a dar tres operaciones más. Una de petróleo, otra en Nike y otra en Coca-Cola. Con base a eso, administren su nivel de margen. Manuel, tienes que contactar a su gerente de cuentas. Estás con George, trata de contactar con Andrés para que te solucione el tema de Nike que tú tienes ahí en pérdida, ok. Si no tienes el correo de Andrés Martínez, que es el jefe de trading, puedes preguntar en el chat, ok, de la página de YouMarkets. Que, por favor, te contacten con Andrés Martínez, ok. Que George está de licencia. Y el viernes hay un webinario sobre qué mentalidad hay que tener por estos tiempos que corren, ok. Pero no vamos a abrir operaciones. Va a ser una operativa totalmente, un webinario totalmente, digamos, para entrar en contexto y dar sugerencias. Siempre son sugerencias. Pregunta por acá, Ricardo Noreña, sobre la hora de Nike y Coca-Cola. Va a ser como todo Ernest Season a las 6 de la tarde. Casi siempre que es Ernest Season hacemos a las 6 de la tarde. Salvo que todo se acumule. A veces hay nueve empresas que reportan y tenemos que dividir esas nueve empresas en tres webinarios en un solo día. Entonces, tenemos que, digamos, hacer en distintos horarios. Por casi siempre que solamente hay una jornada de Ernest Season, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde hora de Londres. Porque son aftermarket, ok. Aftermarket quiere decir que después que cierra el mercado es que hace el reporte y la volatilidad lo vamos a ver es al otro día. Ok. Lo del viernes va a ser a la 1 de la tarde, horario de Londres. Estimado Álvaro Ramírez. Y vamos a hablar sobre, digamos, qué mentalidad hay que tener en estos tiempos en cuanto a lo que es la crisis, oportunidades. Algunas personas están cometiendo el error de esperar que las cosas vuelvan como antes. Y eso va a estar, digamos, engorroso. No va a volver las cosas como antes, en mi opinión. Hay que adaptarse a los nuevos cambios y un poco de eso vamos a hablar el día viernes, ok. Muy bien. Entonces, vamos a dejar este webinario hasta acá. Ya tienen más o menos, les he recordado la programación de esta semana con la que cerramos el mes. Les recuerdo también, tenemos en julio nuevo semestre y tenemos nuevos proyectos de portafolios para cuentas gestionadas. Por favor, también estén muy pendientes de eso. Ok, obviamente son con valores ya a partir de 100 mil dólares en adelante. Pero son muy, muy atractivos porque es algo que se encarga el equipo de trading. Y usted ya tiene, el mejor ejemplo es el historial de cuenta que ven en cada webinario. Como por ejemplo este, correcto, donde se abren las operaciones. Las monitoreamos desde acá, ok. Ven nada más la rentabilidad que se tiene en lo que va de año en la cuenta de acciones, ok. Tenemos una cuenta donde abrimos las divisas con un lote que se las mostré el lunes, el día de ayer. Y esta es la de acciones, ya es otro nivel, correcto. Muy bien, este, entonces, quedamos pendientes y estaremos en contacto, ok. Ya mañana a las 15 y 15 de Londres para el webinario de inventario de petróleo crudo. Hasta luego, bye, bye, bye. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.